Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy te traemos un simple batido para mantener tu circulación y la salud de tu corazón en la mejor manera, además de otros buenos beneficios. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita, y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para este batido, solo necesitamos la mitad de una zanahoria, una cucharada de jengibre en polvo, un vaso de agua y unas cucharaditas de miel. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente, pondremos todos los ingredientes dentro de la licuadora. Recuerda que la zanahoria la vamos a agregar picada en trozos y sin pelar. Y batiremos hasta obtener la mezcla de todo. Al concluir, servimos sin colar y consumimos el batido. Preferiblemente, puedes tomarlo en las tardes al llegar del trabajo, cuando tu cuerpo pueda descansar unos minutos. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook, instagram y el grupo de whatsapp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios.